Música Bueno, que te puedo decir Ella intentó darle golpe Una vez allá en el barrio Y como vio la familia ahí No pudo darle Parece que tenía parte de días echando Ella estaba en trabajo Y fue a Buzorella solita ahí Le hizo lo que quiso Nada, la autoridad es que haga un tío Si ella cree que se puede Porque esto es un intento de homicidio Si ella está de viva Dios me la libre Que se muera Es por obra de Dios Por obra de Dios Por obra de Dios Que merece 30 años Abusadora Ella llegó al trabajo A meso de la 2 y 45 por ahí Y a los pocos minutos De que ella llegó Me llamó a su compañera Que corriera Que pasaba algo Cuando yo llegué al lugar Las halles todas tiradas En el suelo Llena de sangre Yo supuestamente Lo que me informaban Que dos padres de suicidio Los vi apuñaleados Yo la encontré muy mal Cuando llegué tirada Y no me quedo de otra Que traerla aquí Sin comer ¿Era pareja de ella? No ¿Estaban separados? Estaban mucho separados ¿Cómo se llamó ese joven? Rand y Moya ¿Tenían mucho tiempo separados? Como un promedio de 6 meses ¿Cómo se llamó su hija? Su Lely María Fernández ¿Qué edad tiene ella? 28 años ¿Qué te llevó esto? Yo fui normal A llevarle un control De la televisión Y a los niños Que le habían dañado Y ya comenzó a discutir Y me salí del control Y me callé el tío Y de todo ¿Te voló encima ella? Sí ¿Te agredió? Sí ¿Eso golpe que tú tienes ¿Quién te los dio? Después cuando llegó a la comunidad Me dio un vice golpe ¿Tú tenías una arma? Unas seis villanes Tenía Por eso era para defenderme No era para hacerle daño a nadie ¿Tú tienes dos hijos con ella? Sí Tenía 13 años con ella De casado Y todavía me tiraba Ella me Dije que Nos íbamos a juntar Y saliendo con pilas de hombres Pero Yo tampoco le paraba nada Eso